Vamos a hablar con Fabián Onetti, presidente de Winston Capital Advisor. Hola Fabián, muy buenas tardes. ¿Qué repercusiones tiene este entendimiento alcanzado hoy? Iván, muchas gracias. Buenas tardes. Muy positivo. El mercado acá tenía la sospecha que Argentina iba a negociar. Era casi impensable que la Argentina patease la mesa y se saliese y no tuviese un acuerdo con el FMI. El tema es, básicamente, ahora ver un poco la letra chica y los anuncios que vos comentabas, donde claramente la Argentina se encamina a tratar de achicar ese gran déficit fiscal que tiene, como dijeron con el tema de achicando algunos subsidios a la energía y demás, y otras partes que reciben subsidios, y tratar de llegar o prometer llegar a tener un déficit fiscal cero para el 2025. Este primer anuncio que se hizo, estos primeros ajustes, aunque el gobierno no quiera hablar de ajuste, ¿son realistas estas metas que se han planteado? ¿Son cumplibles? Aparentemente sí. Como sabemos, vamos a ver cuando se ponen en marcha, probablemente una de las cosas que el FMI objetó durante mucho tiempo son los subsidios a la energía, todo lo que es electricidad y petróleo. Y ese, recuerden, es uno de los temas que ha sido un punto álgido en las distintas facciones del gobierno, digamos, entre la vicepresidenta Cristina Kirchner y el presidente Alberto Fernández, y ese es uno de los temas que se acordó, achicar esa brecha, achicar esa diferencia, no en el tema social, pensiones y jubilados, que en eso es normal y no es muy diferente al resto del mundo. Lo que sí es más que nada, de vuelta, el tema de los subsidios al transporte también, que hay que achicar. Y el otro tema que hay que resaltar, Iván, es que el FMI pide que la Argentina aumente el nivel de reservas internacionales. Parte con esos fondos que vienen, pero también probablemente haya algún tema cambiario, si bien el gobierno dice que no haya que hacer algún ajuste cambiario entre lo que es el dólar blue y el dólar oficial. ¿Cómo cree que van a tomar los mercados internacionales este acuerdo? ¿Lo van a recibir de buen agrado? Esto que hablábamos de si estas metas serán cumplibles o no. ¿Cómo se ve, digamos, desde afuera de la Argentina? Hoy, básicamente, el mercado dice, evitamos un problema mayor, los bonos están 7, 8% arriba, las acciones argentinas en Wall Street entre un 6 y un 9%, respirando un mejor aire, porque se ha llegado a un acuerdo. Ahora hay que firmar, los demás son detalles, pero en principio está. Después vamos a ver cómo viene la implementación de esas políticas, que ahí ya el mercado va a tener que esperar y ver un poco las decisiones que el gobierno tome en los próximos, digamos, 30, 60, 90 días, Iván. ¿Y cómo juega el historial de la Argentina, que ha negociado, ha renegociado tantas veces su deuda, a veces más exitosamente, a veces menos? ¿El pasado nos condena? Y de alguna manera sí, la deuda argentina hoy vale poco, vale 30, 35 centavos, que es uno de los rendimientos más altos históricos, comparado con países como Ecuador, que han renegociado hace poco, o algún otro, y eso es un poco, el pasado nos condena, la historia de haber renegociado tantas veces, recordemos la última vez, con bonos que se habían emitido, se volvió a renegociar y demás, y como dicen un poco acá, hay un poco de fatiga, los inversores internacionales que vienen a la Argentina tienen un poco de fatiga, de ver que siempre volvemos de alguna manera a la escuela del director, del director del colegio, nos mandan a llamar. ¿Esta es la última chance que tiene Argentina de volver a los mercados internacionales, de poder insertarse? Digamos, ¿este acuerdo era la última chance de tratar de volver al lugar donde estaba tan complicado acceder? No, siempre hay chance, la Argentina es un país que crece, es un país grande, dinámico, etc. A pesar de los problemas de las finanzas públicas, este tipo de detalles, siempre hay un interés y demás. Pero claramente es un paso importante, como dijimos al principio, Iván, si la Argentina decidía hacerle un default al Fondo Monetario, como había algunas voces en la Argentina que lo pedían, era básicamente ponerse en la misma vereda que Cuba, Sudán, Corea del Norte, países que están básicamente aislados del mundo en todo lo que sea ayuda de multilaterales, otras entidades internacionales, Club de París, etc. y ni hablemos los mercados de capitales libres, que financian. Esto es un paso importante para evitar cualquier sospecha o idea de que eso era una posibilidad real. No es. Ahora vamos a hablar de vuelta cómo se ejecuta ahí, por eso digamos, el rally de los mercados fue bueno, es un comienzo, vamos a ver cómo sigue. Le pregunto ahora y apelando a su experiencia como consultor, ¿a usted le aconsejaría algún cliente suyo hoy después de este acuerdo con el Fondo Monetario a apostar por la deuda argentina? ¿Es un buen negocio hacerlo de cara a este acuerdo que se ha firmado o todavía hay que ser cauteloso? No, yo creo que desde el punto de vista de evaluación los activos argentinos están muy baratos, muy baratos en comparación contra nuestros vecinos en Brasil, o Chile, o Perú, o digamos en los mercados emergentes o de frontera. Yo creo que posicionarse un poco en la Argentina no es una mala idea, tanto sea la deuda, como las acciones que cotizan en Wall Street, porque, vuelta, falta mucho, hay mucho trabajo por hacer por delante, pero a esta evaluación yo invitaría a por lo menos tener alguna posición en activos argentinos. Perfecto, Fabiano Netti, muchas gracias por estar con nosotros, por ayudarnos a entender un poquito este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Era Fabiano Netti, presidente de Winston Capital Advisors desde Nueva York. Gracias por estar con nosotros.